Los habitantes de Cajicá, Cundinamarca, están cambiando el reciclaje por mercados básicos de la canasta familiar, una iniciativa con la que un biólogo está generando cambios ambientales en el municipio. Busca cerrar ciclos de consumo de materiales aprovechables y al tiempo general responsabilidad social. Empresas o instituciones nos entregan sus residuos sólidos aprovechables, nosotros los gestionamos mediante un sistema de puntos, esos residuos se convierten en beneficios. Inicialmente esos beneficios se representan en mercados de canasta básica familiar. Las familias beneficiadas con estos mercados llevan el reciclaje que también se produce en sus hogares. Para eso es, tenemos aquí la ovega y entonces nosotros llamamos a Sebastián, Este es el aula ambiental donde niños y jóvenes participan en talleres de conciencia ambiental. Se les enseña sobre reciclaje y el impacto que tiene cuidar el medio ambiente. Esta fundación está creando espacios donde además de dar nuevas oportunidades a estos materiales reciclados, se pueda enseñar y educar sobre el reciclaje. El reciclaje para mí es muy bueno porque, por ejemplo, las botellas de plástico se pueden moler con una máquina y se pueden convertir en bloques de plástico para hacer casas. Este proyecto beneficia a todas las personas involucradas en el proceso del reciclaje. Además de ayudar a familias de escasos recursos con alimentos, apoyan al gremio de recicladores del municipio. Seleccionamos el pez blanco, el plástico, el vidrio, las latas, la chatarra, todo se selecciona. Ya cuando está seleccionado, si veo que hay harto, pido la camioneta acá al profe y el profe va y me da el favor y me recoge el material a la casa. Lo que es cartón, vidrio, archivos, revistas, CDs. Y me parece una campaña muy buena de esta empresa porque estamos preservando el medio ambiente y porque necesitamos alimentarnos nosotros del mismo planeta. Cada vez más personas en Cajicá están generando una cultura de protección del medio ambiente. Esta fundación espera vincular a más niños y jóvenes con proyectos ambientales.